¿Qué tal mis amigos? Les habla Jordan News y bienvenidos a un video de Car Parking Multiplayer 2 Número 2, ¿por qué 2? ¿no? ¿por qué número 2? porque yo lo digo, mi rey si es número 2, o sea número 2 es porque yo quiero que así lo sea Bueno chicos, primero que todo, feliz navidad, como ya es navidad, bueno ya de hecho está, bueno ya casi se nos pasa la navidad como en Venezuela navidad Ya de hecho ahorita debe estar siendo falta que unas horas para que se cumpla año nuevo y si estás viendo esto en noviembre Pues ya en Venezuela es año nuevo, feliz año nuevo 2025, pero mientras tanto feliz navidad a todos aquellos y aquellas que vayan a venir a ver este video Señores, vamos a ir al grano, que guajolonte, señores, yo yo les tenía un video y me dio rabia porque no les quise subir el video anoche Porque era muy tarde, lo terminé muy tarde, dije yo no, lo voy a dejar ahí, pero ya yo tenía un video preparado Hablándoles sobre que pronto iban a venir cosas nuevas en CPM2, ya Maze ya me lo había confirmado, tal vez les enseñé Y les voy a decir, para que vean que yo no estoy mintiendo, aquí les tomen sus capturas para que vean que Maze ya me había dicho Que prácticamente en cualquier momento se iba a venir el juego, cosas nuevas, físicas, o sea que ya iban a terminar nada más de desarrollar En cuanto a temas de errores, o sea, solucionar bugs, pues en otras palabras Y que ya iban a meter cositas nuevas, ya era obvio que pues se venían ¿Qué pasa? Que bueno, la actualización de CPM2, de CPM1 en realidad, CPM2 no CPM1 nos atrasó bastante y pues yo la verdad no les pude hacer ese tipo de video Ahora, listo, pasamos para Yo quise, que quise hacer yo, subirles este video ayer La cual lo terminé muy tarde Y yo, bueno, hoy será que se lo subo No creo que los desarrolladores me hagan la jugada En que a mí hasta este día me da tiempo de subirles el video Y que un día después, pues por A o por B no me dio tiempo de subírselos Y vengan y me decidan meter el anuncio de la colesión Dicho y hecho, así lo hicieron Nos anunciaron que realmente CPM2 va a tener una nueva colesión Con el mapa de montaña Y justamente en ese audio Yo les decía tan gloriosamente Tan alabadamente Que yo quería con toda mente El mapa de montaña El nuevo mapa, el nuevo mapa de montaña O sea, montaña Este mapa que tiene otoño Otoño mi crack Sí, sí Y que iban a meter este y muchas más características más dentro del juego O sea, dentro de CPM2 Y eso incluía la 6x6 De hecho, ustedes van a ver la miniatura ahí Y van a ver, se van a darse cuenta que ahí se ve alejadamente Llamémoslo así La... pues la montaña En sí, la montaña Dentro de, obviamente Este mapa Nuevo Que es montaña Con la parte de otoño Y ahí se ve La 6x6 La Mercedes Sí señor Y señores Llamas y caballeros Pero qué bueno ¿Qué pasa mi hermano? ¿Para qué es este video? ¿Es para decirnos que van a meter cosas nuevas? Sí En este momento que yo les estoy grabando este video No hay O sea, no ha salido la actualización Ellos dijeron que pronto a pronto Iban a meter la actualización Es una actualización beta ¿Qué quiere decir? Que si tú no te has unido del programa beta Y aún hay cupos Como para guerra Y no lo esperes dos veces ¿Por qué? Porque ya me imagino Y ya me habían dicho Que ya los cupos estaban llenos Así que tal vez Se libere uno que otro Y tal vez Tú llegas con suerte Y topas que hay cupos beta Y te puedes unir ¿Por qué? Porque va a salir la actualización Únicamente para los beta O sea, terminamos con la actualización De CPM1 Y ahora vamos con la de CPM2 Eso me encanta Señores Qué fantástico es decir esto Uff Terminamos con CPM1 Bueno Y ahora vamos Seguimos con CPM2 Y luego Vamos con CPM3 Y luego terminamos CPM3 Y vamos con CPM4 Qué fuera de chiste Es que los hay Es que hay 4 CPMs ¿Cómo así me lloran? ¿De qué estás hablando? En realidad Te hay 4 CPMs, chicos Está CPM1 CPM2 Está CPM Traffic Racer Y está CPM Garaje Que básicamente Vienen siendo las mismas cosas O sea, es como CPM1 CPM1, CPM2 2 y 3 y 4 Entonces tenemos CPM4 CPMs Hijo de su madre Nada más que los más populares Obviamente es el 1 y el 2 Que los otros Muy poco lo conocen Y la verdad Muy poco les interesa Porque son juegos que realmente Pues como les digo yo Tienen muy poco público Entonces no son muy Ni afamados por los desarrolladores Ni tampoco pues La gente le da tanta importancia Son juegos que realmente están Para serles sinceros Moridos Muertos Porque son juegos nuevos Los desarrolladores no le han hecho Ninguna publicidad en lo absoluto Y bueno El resto ya ustedes se los acabo de decir Entonces A final de cuentas Esta es la historia chicos Van a traer cositas nuevas Para un juego Que se llama CPM2 En este CPM2 Vamos a tener muchas novedades En la cual nos acaban de mencionar Que vamos a traer este mapa En el juego O sea señores Si me Yo digo una cosa Y estoy dando mi opinión Antes de que venga Va a crear Disculpen la palabra Pero que pinche hermoso Mapa se viene Para CPM2 Con todo el respeto Del mundo Que se merece Ese pinche mapa Tan hermoso Que preciosidad De mapa ¿Por qué? ¿Por qué rey mío? ¿Por qué? Porque yo lo digo Solo imagínate Lo precioso Que es en el 1 Sí, sí, sí Imagínate Los efectos De las hojas volando Y todos Que están en el 1 ¿Verdad? Imagínate Lo hermoso Que se ve en el 1 Ya Por sí solo Y ahora De velo tan hermoso En el 1 Veámoslo Imaginémoslo En el 2 Me va a dar algo Si me va a salir El corazón Señores Si en el 1 Es hermoso No me quiero imaginar En el 2 Que tiene gráficos realistas O sea Me doy a entender Si en el 1 Que realmente Sabemos que el 1 Es así Que tiene Pues su grafiquito No de cartón Pero si tienen gráficos Más sencillos A diferencia del 2 Que tiene gráficos Más realistas No me quiero imaginar Cómo va a ser este mapa En el 2 No me quiero imaginar Señores No sé Que siento Que me va a dar algo Ay Dios mío santo Ayúdenme Que para mí Esto va a ser Exceso de cine Va a ser Exceso de arte Yo voy a decir Mis estimados Efectivamente Esto es Arte Esto es Cine Esto es algo Que llamamos Aquellas personas Como tú y como yo El sinónimo De Placer En otras palabras Nos vamos a enamorar Otra vez Del CPM2 Y más De ese mapa En CPM2 Que tiene montaña Y obviamente La 6x6 Que magníficamente Va a estar Preciosísima Y ahí espero Que llegue Cuanto antes Porque de verdad Estuve esperando Estoy esperando Y sé que los desarrolladores Bueno Dieron Quidieron a entender Que en cualquier momento Llegaban Que nada más Que lleguen Muchos chanceros De Google Play Store A ver Google Play Store Pa' cuándo Mi rey Pa' cuándo Mira la hora que es Vuelto un cuarto Para más tarde Y tú no me has sacado La actuación De CPM2 Pilas No mentiras No mentiras 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 Pero sí Por favor Se les pide de antemano Que le arremetan Contra las autoridades Y por favor Que le metan Turbo O Nitro Y podamos disfrutar De esta actualización Salsa De CPM2 Así tío Y así tú Y así todo mundo Si Dios quiere Probaremos una Gran 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 Actualización De CPM2 Por fin Hay cosas nuevas En CPM2 Por fin Dios mío Santo Aleluya Pan y vino Dame paz Con este bambino Señor mío Señor Gracias 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 Por fin disfrutaremos De una actuación Tan buena Como Las que recibimos En CPM1 Pero ahora Para CPM2 Ay Dios santo Ojo Que aquí no se funcionan Las 6x6 Sabemos Que también van a venir Otros autos Como cuáles más Los que ya están En el mapa De montaña Que van a ser Supuestamente También Llamámoslo Dijeron Los desarrolladores Exclusivos De CPM2 Exclusivos No Porque ya están En el 1 Y no creo que Los vayan a quitar Del 1 Para solamente Ponerlos en el 2 Así que Tan exclusivos No los veo yo Así que Esos son Además de las 6x6 Ya sabemos Que tenemos 1 2 3 autos Confirmados Y son los autos Que acaban de meter En la actualización Pasada De CPM1 Esos 3 autos Van a estar En esta actualización De CPM2 Tienen que estar Y si no están Pues entonces Para que ponen Anuncios Dando a entender Que realmente Bueno Viene esto Dentro de CPM2 Entonces chicos Esto es aquí El dilema Esto es aquí Lo que realmente Sucede Y paz Entonces Esperemos pronto Esta nueva Actualización De CPM2 Para poder disfrutarlas Todos al máximo Y poder decir Donde yo Ya esté la actualización Yo les voy a decir Si valía la pena La espera Si no valía la pena La espera Algo que si necesita El juego Quiero decirlo Y la verdad Las cosas como Sony Ray Necesita Optimización Porque está yendo Muy lag Mucha gente me dice Jordan El juego Está mejor Que el 1 Never Crack Never 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 Ah Compadre No Viejo No es así Mi viejo No ¿Por qué? Porque el 1 Me dice mucha gente Jordan El 1 Está pésimo Y el 2 Está excelente Mentira 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 Si mientes Con tus amarillos dientes ¿Qué pasa? Que el 1 Realmente Eso era antes Pero yo actualmente Siento mucho mejor CPM1 En cuanto a optimización Que CPM2 Las cosas como son Tire un facto Y a quien le duela Ayua A la guardería Porque aquí Pero bueno Señores Es mi humilde opinión Yo lo siento así Ya si tú lo sientes al revés Pues tal vez ya es tu celular O ya sea mi celular Pero yo opino Que actualmente Se encuentra mejor optimizado CPM1 Que CPM2 La verdad La optimización bonita Que tenía el 2 Desapareció Esperemos tenerla En esta misma actualización Y poder disfrutar todos De una buena actualización Optimizada Y un juego bien Yo les dejo el video por aquí Mi nombre es Daniel Recuerda dejar su like Yo sé que va la campanita Comparte el video Con quien tú más quieres Ya sea en grupo de Facebook Vas a buscar tener Con quien tú más quieras Ya sé que tu primo Con tu ex Con quien tú más quieras Así tienes un pretexto Para hablar de tu crush Comparte el video Va a decir ¿Qué onda? Tú le dices Nada Y pum Arremetes Consejos de Jordan News Amorosos Para más Consejos como este Sigue viendo mis videos Nada mis chicos Mi nombre es Jotan Quezada Recuerden si otros pueden Porque tú no Bye bye Un saludo Un saludo Gracias a todos Le fuera a la Pime Arremetes Ad ona